Solo queda empezar a entrenar y a jugar. Me tengo que estar mandando un equipo para competir en la NACOI y en el torneo, y seguramente lo va a hacer porque tiene un jugador muy importante, y se está mandando para eso. Esperemos hacer las cosas bien para rendirle a la gente que confía en mí. ¿Cuánta importancia le da este pedido de Burgi por tenerte? Muchísima importancia. El técnico de la magnitud de Burgi, que se fije en mí, es muy importante. La verdad que es muy agradecido, te vuelvo a repetir. El directivo independiente y con el técnico, y ahora solamente hay que trabajar y tratar de rendirle al máximo a la gente que confía en mí. Los que se interesaron en mí.